Yo diría, pero eso es una cuestión personal, que él es muy combativo y muy ricoso con la prensa, pero la prensa se lo merece, la película está a punto de iniciar, y se lo merece. Este sexenio no es, no es realmente, no aplica la censura, pero la gente que está por ahí me... ¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mutt, nos encontramos el día de hoy a jueves 16 de marzo del 2023. Antes de comenzar con toda la información, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Pues el día de hoy vamos a hablar donde en la presentación de su reciente película del actor Damián Alcázar, varios medios de comunicación le preguntaron sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante las declaraciones de este famoso actor, se les olvidó apagar los micrófonos, ya que se fue con todo y les dio un tapadón de hocico ante esta situación. Tanto que los chayoteros estallaron desde Ciro Gómez Leiva, Azuceno Oresti, López Dóriga, y sobre todo el chayotero Ciro, que en su cuenta de Twitter enfurecido dijo que el actor Damián Alcázar justificó el trato rejoso del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación, y dijo que la prensa se lo merece, no se lo pueden perder mexicanos, está buenísimo, ahorita les voy a mostrar todos los videos, pero antes vámonos con el intro y comenzamos. Pues mira, la verdad es una cosa personal, yo creo que por más que le buscamos qué criticarle, está terrible porque es honesto, es directo, es trabajador, pero la crítica es amplia, amplia, muy grande, y hay que criticar también el gobierno que tenemos para que sea mejor cada vez. Pero la crítica es a los ciudadanos, intolerantes, racistas, clasistas, envidiosos, arribistas, de todo ahí. Y es un gran espejo, se tienen que ver, todos los tenemos que ver ahí porque ahí estamos todos. ¿Qué estás haciendo para las reacciones que vas a provocar? Me van a meter la madre como siempre, pero son como las llamadas a misa si quieres vas. Si no, por lo mejor del gobierno actual, es lo que ha hecho. Es el principal que además le ha trabado. La ética ya la de sin miedo, la ayuda de los ancianos, que ya la hizo Universal, en la época de estas características, las becas para los estudiantes y los hombres, que estaban realmente, todos estos jóvenes ya no podían estar. Porque no tenían ni para el camión, que en los estados cuesta muchísimo más que el metro. El metro es lo más barato en el mundo. La reformulación del país, a nada más se le había ocurrido, al contrario, todos cortaron todos los árboles, moderables. Cuando piensas en lo de Franja, a ver, es una idea de algo muy lejano, pero si piensas en la posibilidad básica como resulta en la pobreza absoluta, aunque haya un gran consorcio de turismo, es nada más para los dueños de los otros, los trabajadores ganan una miseria, y ahora los están gestando, hay muchas cosas, que es una barra, que es lo Peña Nieto, que nadie tiene en el mundo como un presidente, que hacen los de la Corte de Justicia y los del INE, ganan 3, 4 veces más que el presidente, y se amparan, en un país pobre, ¿sabes cómo estaba el salario mínimo? 100, 30 pesos, son cosas más que exigirle y que pedirle. ¿Qué le exigiría pedir más en lo que haya que poner ahí atención? Yo diría, pero eso es una cuestión personal, que él es muy combativo y muy ricosos con la prensa, pero la prensa se lo merece. La película está a punto de iniciar y se lo merece. El que quiera autocensurarse, allá él, la censura ya no existe, y cuando nos lo quisieron imponer los panistas, por ahí, los dos sexenios panistas, nos colamos. Este sexenio no es, no es realmente, no aplica la censura, pero la gente que está por ahí metida, quiere quedar bien, y entonces no permite que ciertas cosas pasen. Contra ellos hay que luchar, porque hay que permitirlo todo. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon las palabras del famoso actor Damián Alcázar, que presentó su nueva película en la alfombra roja. Siempre ha sido dando un giro hacia la corrupción de nuestro hermoso México, y buscaron los chayoteros abarcar las preguntas a modo para mencionar sobre la película y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero se les olvidó apagar los micrófonos. ¿Y por qué lo puse así? Porque nunca pensaron que se iba a ir con todo contra los chayoteros y los medios de comunicación. Y así está la nota, dentro de un contexto de ataques continuos del presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa mexicana, de quien en reiteradas ocasiones ha manifestado carece de profesionalismo y objetividad por cuestionar las decisiones de su gobierno. Ahora el actor Damián Alcázar, quien afirmó que la prensa se merece el trato fijoso que les da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la alfombra roja de la película Que Viva México, el actor Damián Alcázar fue cuestionado acerca de su opinión sobre la forma en la que refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa en México. A lo que comentó que el presidente es muy duro con la prensa, pero que ésta se lo merece. Y es que realmente, mexicanos, recordemos que desde que el presidente tomó posesión en el poder, en este hermoso sexenio, casi ya, casi está finalizando su sexenio, pues que nos ha ofrecido tantas oportunidades, tantos privilegios. Ya los que escucharon del famoso Damián Alcázar, este ha apoyado a los más pobres, a los más necesitados, a lo que realmente sí nos merecemos ese pequeño apoyo de nuestro gobierno. Y no como lo que nos han dado todos estos de la oposición que nos dieron a tole con el dedo. Realmente los tiene ardidos, los tiene realmente desquiciados, y por eso la oposición está totalmente derrotada. Y por eso, mexicanos, hay que seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo a la cuarta transformación, porque cada vez estamos más fuertes, y mucha gente lo reconoce como Damián Alcázar, y eso les arde mucho a la oposición. Y por más de sus preguntas a modo, no podrán con la verdad. Espero todos sus mensajes, recuerden que ustedes tienen la última palabra. Y si les gustó, por favor apoyarme con un super like, compartir el video para que llegue a muchos mexicanos, y sobre todo si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pican en la campanita, para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!